Si siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás, nos dice en el Evangelio hoy Jesús, lo leemos en Lucas y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, si tu hermano te ofende repréndelo, si se arrepiente perdónalo, si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor, aumentanos la fe. El Señor contestó, si tuvierais fe como un granito de mostaza diríais a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar y os obedecería. Hoy los apóstoles han dado en el clavo para responder cómo se debe a lo que Jesús está predicando sobre el perdón, para corresponder a todo lo que el Maestro les ha enseñado, también en toda su vida necesitan un plus de fe. Y se lo piden directamente. La respuesta del Señor nos puede parecer dura, pero en el fondo estoy diciéndoles que con un poco de fe se pueden hacer cosas muy grandes. La fe es la respuesta que da el hombre a la revelación que hace Dios de sí mismo. ¿Cómo pedir entonces que se aumente si se supone que parte de nosotros? Pues porque todo en el fondo es don, todo viene del buen Dios que es capaz de transformarnos si le dejamos. Pero debemos prestar atención y no pecar de soberbia si vemos que vamos respondiendo como se debe. Porque somos siervos inútiles. Porque si en nuestra vida hay cosas buenas, pequeños adelantos o incluso mejoras a nivel de la fe, no es más que lo que tenemos que hacer. Así que cuidado con la vanagloria. Otra cosa es que sin buscarlo nos alabaran o nos premiaran los hombres. Pero lo que le interesa al Señor es la actitud interior que nos mueve. Por tanto, en tu vida, que es el primer regalo de Dios, trata de vivir como Dios quiere, respondiendo a tanto don que Él nos da. Pero hazlo sabiendo que esa respuesta que le das es ya una gracia y que como tal no la mereces. Nos vemos aquí mañana en Dios Existente.